Hay una frase, hay una frase que yo sé que la conocen y esa frase dice así Y yo no soy Juan Colorado, pero soy de la dictadura Y yo no soy Juan Colorado, pero soy de la dictadura Y yo no soy Juan Colorado, pero soy Juan Colorado, pero soy de la dictadura Y yo no soy Juan Colorado, pero soy de la dictadura Y yo no soy Juan Colorado, pero soy de la dictadura Y yo no soy Juan Colorado, pero soy de la dictadura Y a desparar esas cuentas Por unos hijos a flores Tuve un fracaso en el agua También mi linda borrada Me fallo allá por ese guayo Yo soy tarasco en Pequilo Con toda esa de su mano Yo soy tarasco en Pequilo Y a desparar esas cuentas Yo soy tarasco en Pequilo Y a desparar esas cuentas A desparar esas cuentas Estoy en el rincón De una cantina Y arriba la familia Pérez Soy en el rincón de una cantina Oyendo una canción que yo pedí Descansé en mi boquita y mi perigada Lleva mis pensamientos rumbo aquí Yo sé que tu recuerdo es mi desgracia Y vengo jamás a recordar Y amarga Y amarga son las cosas de los chas Cuando hay una mujer que paga más O sea Y el bebé Yo sé que tu recuerdo es mi desgracia Y detrás de los chas Que te recuerdo es mi amor Si no, oiré a la cantina, el cimiento es su tequila. Si no, oiré a la cantina. No es tan fíjense, yo no sé si se despojará. A un día, con la fe, yo les pido Que por eso, una vez, la que se muere Que por eso, una vez, la que se muere Que por eso, una vez, la que se muere Que por eso, una vez, la que se muere Que por eso, una vez, la que se muere ¿Qué me vas a dar si vuelvo? 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 ¿Qué me vas a dar? ¿Qué me vas a dar si vuelvo? ¿Qué me vas a dar si vuelvo? ¿Qué me vas a dar si vuelvo?